¡Suscríbete! 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 diferentes, tienen su forma de educar, de formar a sus hijos, entonces hay unos también que solamente como que pasan dándoles muchas críticas, que son destructivas, entonces hay algo que debe estar ahí existente, que es la crítica constructiva. Exacto, porque se da mucho en la comparación con otros estudiantes, con los vecinitos, con los hermanos que comienzan, no es que mira ya, yo conozco a no sé qué niño. Es súper inteligente. Súper inteligente. Y mirate vos. Igual que Emilio. Mirate vos, igual que Emilio, no mentira. Sí, es cierto. Y fíjate que ese tipo de cosas son un poco malas, te van destruyendo en parte la moral, la autoestima y te vas creando una idea que posiblemente sea errónea, porque si te están diciendo a cada rato de que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, efectivamente así va a ser. Es que mira, cuando todos los días te dicen, mira que vos no sabes, que vos es mejor tu amigo, entonces él lo va creyendo, entonces de repente sentís, uy yo quizás no sirvo para estudiar, y en realidad es lo que te han estado repitiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y si te toca a una maestra, a un maestro que también te dice, mira aquí se sientan los que son buenos y aquí los que son malos y que ustedes van a la gana, no, eso no, sino que la educación tiene que servir para ir formando y fomentando. Y quizás hay que tener en cuenta de que todos somos diferentes, todos diferentes, unos somos buenos para matemáticas, otros buenos en inglés, otros en idiomas, etcétera, pero no necesariamente tenemos que ser buenos en todos, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su fortaleza, ¿verdad? Y entonces tal vez en matemáticas me saqué baja nota, pero tal vez en lenguaje yo me saqué mejor nota, ¿verdad? Y así puedo ir yo mejorando, etcétera. Es fuerte. Es fuerte, entonces cada quien trae, digamos, sus habilidades, su capacidad. Así es, y bueno, nosotros como adolescentes también debemos poner de nuestra parte, pues, o sea, decirle a nuestros papás y vemos que se está en alejando y lo vemos cada vez más lejos, veníte para acá, aquí te quiero conmigo, por favor, dedícame ese tiempo que es algo muy bonito también, porque no solamente a lo del estudio, sino que la relación de padres a hijos se va siendo más bonita, hay más armonía, hay más confianza. Yo también quiero que usted, Salomón, nos dé a todos los adolescentes un mensaje para que podamos salir bien en nuestras calificaciones ya cuando comencemos a estudiar. Claro, mira, hay cosas que ya las sabemos. Primero, la costumbre es que, mira, ¿cuándo tienes el examen trimestral? ¿El lunes? Ah, entonces se puede estudiar el domingo. No, no. ¿El fin de semana? No, el fin de semana. No puede ser. Claro que el domingo es la fecha más terrible y lo que quieres es horror. Sí, el domingo es más 11. Ay, no, no, no puedo. Mira, yo pienso que se pueden agarrar como costumbres, digamos, que dejar unos 15 días antes para ir estudiando, o algunos estudian todos los días y estudian poquitos, y al final, el día anterior solo le dan una repasada y ya, ¿verdad? Y también otros es que en las clases ponen todo su esmero y su atención, y el estudio ya le, o sea, ya van asimilando todo y las dudas las van superando, ¿verdad? Y otro también es bien importante, yo le digo a mi hija, ¿verdad? Yo le digo a mi hija, mira, ahí se está tapando la cámara. Ahí está, ahí está mi hija, sí, es cierto. Felicidades, porque anda junto con su hija y es bueno, porque se ve que ahí trae un bolsón de estudiar bien. Sí, sí, sí. Miren, es un ejemplo. ¿Y qué le dice a la hija? ¿Y qué le dice a la hija, cabrón? Bueno, yo lo que le digo a mi hija, yo lo que le digo, mira. Estudia. Estudia, estudia. O si no te va a dar un chazo, cabrón, son bromas. Solo Liliana. Son bromas. Sí, no, no. Fíjate que, sí, en el caso de mi hija yo le digo, mira, este, es probable de que ella tenga problemas en alguna asignatura, pero eso no implica de que no la puede pasar, como no, se hace un esfuerzo un poquito más, ¿verdad? Lo puede hacer, ¿verdad? Toda vez dedicándose, por ejemplo, en matemáticas y todo eso, entonces ella puede perfectamente, y ella lo ha superado, ella lo ha superado. Entonces, por ejemplo, yo tenía problemas con ella en el inglés, y entonces, ella les puede contar, ella les puede contar, le puede contar, le puede contar, le puede contar, ¿qué pasa? Porque ya te le guste. Gabriela, bienvenida, aquí he frecuentado, 35 últimos 30 segundos. ¿Lista para estudiar? Sí. Me encantó que te le guste. Y bueno, queremos agradecerle, Salomón, y también gracias a vos por estar acá con nosotros, por toda la información, ¡Ayúdennos a que nuestra peluche mascota tenga un nombre! ¡Me cubría algo, levanta las orejas, mira! ¡Qué lindo! Bueno, chicos, nos vemos hasta la semana próxima, cuídense mucho y que Dios les bendiga.